Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes y en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Ayer en la conferencia para la pelea de Rancés Barthélémy contra Robert Easter Jr., pues Barthélémy se mantuvo bien en los cauces del respeto, en los cauces del comedimiento, en referencia a Robert Easter, siempre elevándolo, un hombre que fue campeón del mundo, que perdió el título ante Mikey García, y eso no es ningún tipo de problema, porque García sabemos lo gran boxeador que es, sobre todo cuando está en su peso natural en 135 y en 140, que por cierto, ya Mikey García dijo que no quiere saber nada del título que tenía en 135, que era un título del Consejo Mundial y que se va a enfocar en el peso welter o en las 140 libras, pero es su decisión. Pero mira el tema de Barthélémy y Easter, el que puso la nota, digamos, picante, fue Joel Casamayor, y Joel Casamayor predijo que va a haber un knockout. Predijo que Robert Easter va a caer ante la fuerza de Rancés Barthélémy. Esto es una predicción bastante precipitada, y yo entiendo a Casamayor poniendo un poco de picante en la conferencia de prensa, despertando tal vez un poco de interés en el equipo de Easter. Pero pónganse a pensar que esta pelea, que es importante para Rancés Barthélémy, también lo es para Joel Casamayor. ¿Cuántas veces hemos visto que un gran boxeador no es un gran entrenador? ¿Cuántas veces hemos visto que un gran boxeador no tiene la paciencia, no tiene la habilidad de maestro para convertirse en un buen técnico en la esquina? Un hombre que da las indicaciones correctas, un hombre que sabe guiar, y sobre todo sabe rescatar a un boxeador en un momento bajo que puede ocurrir a lo largo de 12 asaltos. Para Casamayor, esta es su prueba de fuego. Él ha estado a la sombra de otros entrenadores en Las Vegas, ha estado trabajando fuerte, ha estado trabajando con varios boxeadores, pero nunca había enfrentado una pelea tan importante, al punto que es una pelea de título del mundo como esta entre Robert Easter y Rancés Barthélémy. Esta va a ser la pelea que le abre o le cierra la puerta de cosas más grandes en el mundo de un entrenador. Un triunfo aquí y el potencial establo del cepillo que ahora comprende a los Barthélémy y a dos o tres boxeadores jóvenes más pudiera crecer y Barthélémy pudiera construir a partir de este perdaño, de este triunfo, un edificio importante. Como alguna vez lo construyeron el mismo Abel Sánchez o Roche, o lo hizo Angelo Dondi, o lo hizo Rael Sell y tantos y tantos entrenadores que comenzaron subiendo un cubo de agua a las esquinas y después fueron creciendo y después fueron second y después fueron entonces ya la figura principal en un equipo de un boxeador importante. Este es el reto que tiene Joel Casamayor, un hombre que para mí ha sido el boxeador más grande que ha dado Cuba en los últimos 40, 50 años. Con todo respeto por lo que logró en lo amateur y por lo que logró en lo profesional, ganar títulos en dos divisiones. Barthélémy quiere superarlo, Barthélémy quiere convertirse en campeón en tres divisiones, pero antes de eso tiene que ganar esta pelea contra Robert Easter y para eso él ha dejado atrás un entrenador muy reconocido como Ismael Salas, un hombre que ha sido un forjador de campeones en todos los continentes y que ahora está en otros trabajos y esto le abre la puerta a Joel Casamayor. Así que tiene zapatos muy grandes que llenar Joel Casamayor, los de Ismael Salas y tiene sobre todo que demostrar que puede tener habilidades, que puede cambiar el curso de una pelea, que puede ser decisivo en la oreja de su boxeador y que su boxeador lo escuche y sea capaz de poner en práctica lo que hicieron en el gimnasio o lo que puedan improvisar en medio de la pelea. Así que donde pone la boca que ponga la acción y si él predijo un knockout ojalá que Rancef gane por knockout y si va a perder que no lo espero pues que pierda con las botas puestas y que pierda haciendo lo que su entrenador le pide y que su entrenador demuestre que es capaz de ser un guía, de ser un maestro y sobre todo darle comienzo a una carrera importante. Porque tenemos grandes entrenadores entre los cubanos. Está el caso de Pedro Díaz, el caso de Pedro Roque, el Tigre Castaño, el profesor Roberto Quezada, Franco González. En fin, hay muchos, muchos, muchos entrenadores cubanos que han hecho un buen trabajo y Joel Casamayor también quiere seguir ese camino, esa cuerda. Ojalá que lo logre, pero al menos ya sabemos que no tiene miedo de hacer una predicción fuerte, una apuesta fuerte, a pesar de que Easter va adelante en las apuestas reales en Las Vegas. Veremos si este knockout se cumple y si Casamayor es capaz de darle inicio a una buena carrera como entrenador. Soy Jorge Ebro para Cerebronos Deportes, sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. ¡Gracias!